Esta canción habla del sitio al que nos vamos a escapar la mitad de Pamplona cuando nos dejen viajar e ir a la playa. Esta canción habla de Ondarribia. Rompen las olas en el espigón y el cielo anuncia tormentas Olor a mar en mi retrovisor Cuando me acerco a tu vera Tengo un rincón en el norte del sur En mitad de la frontera Un solo faro aunque seamos dos Suficiente candela Para alumbrar y darle más calor Este dredón de arena Tengo un rincón en el norte del sur Me curo las penas Las olas guardan mis secretos de hace tiempo Los chicos fuman en el puerto Hay algo extraño en tanta tranquilidad ¿Será que estoy dejándome llevar? Por el viajo dejándome llevar Viendo el paisaje desde el mirador Todo parece pequeño Sentirme grande es una sensación Que a veces echo de menos Tengo un rincón en el norte del sur Para quitarme del medio Las olas guardan mis secretos de hace tiempo Por más mil kilos hasta el puerto Hay algo extraño en tanta tranquilidad ¿Será que estoy dejándome llevar? Por el viento Dejándome llevar Por el viento Dejándome llevar Por el viento Dejándome llevar